rock'n'roll ecuador rock'n'roll desde la mitad del mundo te saluda cesar ron y estamos en este weekend de aniversario del psycho circus 25 años de esta grandiosa joya y como pueden ver vamos a hacer nuestra clase extensiva en el sentido de mostrar varias de las versiones del mismo y una especie de cronología se podría decir bienvenidos nuevamente fanáticos de kiss y bueno vamos a empezar con lo que es el lanzamiento oficial que es del cd de psycho circus que tenemos en esta parte de aquí innovando kiss como siempre con sus versiones 3d y con una portada súper atractiva porque justamente era nuevamente reunirse los originales para la grabación de un álbum pues esa fue la primera versión que existió de psycho circus ncd y obviamente también hay la siguiente que se saca ya como versión especial de la gira limited edition como pueden ver este caso es un doble álbum pues vienen seis tracks en vivo como bonus en el siguiente cd grabados en indiana en el año de 1998 y sigamos que trata de hacer lo que es la compañía justamente para promocionar lo que es el álbum hacer varias versiones de lo que serían sus promocionales y también sus vídeos estamos viendo aquí que dice we are one este era un pack que te venía un cassette de vhs y también un cd y unas gafas que tenemos por aquí te voy a indicar para allá si bien decoraditas que era para ver la versión en vhs que te venía dentro de este box pero como todo es business en keys te sacan otro box set miren casi la misma portada pero aquí más enfocaba en lo que es el vídeo 3d vídeo no vienen las gafas bien el cassette de vhs y un contenido diferente cuál es el contenido diferente en este primero venía la versión collectors de raise your glasses junto a psycho circus y también la versión bonus truck de in your face en cuanto que más de acá vamos para acá abajo está puesto ya el segundo lado miren se hizo uno por cada uno de los miembros que tenemos allí tenemos como a paul también como les digo el contenido es el mismo pero cambia lo que son las extras que en este caso viene un que screen saber que te venía dentro de el pack respectivo tenemos aquí a peter y criss y finalmente el picture cd sigamos avanzando se empiezan a hacer lo que son promocionales de los cds tenemos we are one en la que te viene la versión editada editada quiere decir que le recortan si un poquito para radio vale a veces inclusive le censuran un poco viene la versión we are one normal a que en psycho circus viene de la versión psycho circus audio versión que es la misma que viene en el álbum oficial y finalmente viene psycho circus en hansen cd quiere decir que venía el vídeo dentro del cd había una línea que con eso reproducidas desde la computadora vamos al otro lado otro promocional en este caso está enfatizando en lo que es raise your glasses si viene lo que es la versión normal se puede decir o colecto bueno le dicen colecto pues la versión que viene grabada en el cd oficial viene la versión lp el remix le ponen versión de psycho circus pero como si todavía no va a la lp sino que es como para llamar más la atención y para variar hay was made for loving you como un bonus dreamers ok seguimos con las versiones estas también tenemos de por parte de sterling sound que es justamente donde hacen las remasterizaciones se saca lo que es un cd de referencia con las versiones de psycho circus tanto la editada como también la completa la editada no viene con el intro que saben que el sonido de circo o también lo que es el tun 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 con el que empezamos este vídeo y finalmente tenemos la versión japonesa que como siempre les he dicho los japoneses siempre hacen algo más podemos regresar en esta parte quería indicarles que algún rato haremos lo que es el unboxing de este cd pues no solamente incluye lo que es el disco en sí y también la versión de in your face sino que también te incluye lo que es un viniposter te vienen tipo de tipo crap te vienen lo que son las imágenes bueno te vienen algunas cositas y unos tattoos inclusive ya hemos de hacer la versión respectiva el unboxing del mismo y bueno empieza entonces lo que es la gira del psycho circus y empiecen cuando desde el dodger stadium en el año de 1998 el 31 de octubre día de halloween se saca este tour book especial y exclusivo por lo que justamente aquí dice aquí en la parte final dodger estadio octubre 31 1998 en el concierto te dan lo que son unas gafas miren que son aquí estas gafas son diferentes a las que venían dentro de él de las cajas de los boxes que les acabé de mostrar no miren aquí inclusive te están dando las instrucciones de que tienes que cuidarte y solamente ocupar las gafas el momento que sea la parte que te indican en el concierto que te pongas tus gafas respectivas perdón la redundancia ya ese fue el primer turbo les voy mostrando de paso que estamos ahí como es el primero obviamente no hay imágenes de la gira no lo que salen imágenes es de la gira del reunión tour pero no de las giras hay posibles miren son sesiones fotográficas de estudio los que están saliendo otro día haremos de los turbos un análisis detallado de cada una de estas imágenes ahorita solamente este es un 6 una una prueba un adelanto para que vean lo maravilloso que son estos ítems que estamos festejando y celebrando por este fin de semana de aniversario número 25 de psycho circus los auspiciantes ahí se acabaría lo que es el turbo pero ya que empieza la gira y avanzó ya sale una nueva versión de turbo la diferencia ya no te sale aquí Dodger Stadium sino que ya te llama world tour 1998-1999 si obviamente ya que están de gira ellos ya pueden presentar lo que son imágenes de lo que es ellos tocando en vivo entonces esa parte justamente viene como cuatro páginas adicionales que es la parte desde aquí ya son tomas reales de la gira lo que no teníamos en el anterior turbo si lo pueden ver todo esto es de aquí vamos a la siguiente entonces ya son como les enfatizo no sabemos si serán tomas desde el Dodger Stadium pero si son parte de la gira y ya se empezaron a vender y comercializar lo que es este turbo hasta esta página es el extra que te viene diferente con respecto a la versión desde el Dodger Stereo y bueno este está autografiado y es un lindo tourbook que oportunamente como les había indicado lo analizaremos sigamos avancemos entonces qué pasa que existe como saben un segmento de los coleccionistas que nos encanta lo que es tener en vinilos así que se saca por medio de una compañía llamada mercenari records este doble álbum es con la imagen 3d lenticular es un doble gato fall se llama mercenari records porque por favor enfocar aquí le hacen con el estilo del font de mercury en vez de poner mercenari ya que es lo que te viene y bonito de este álbum te viene todo lo que es psycho circos en el un disco y en el segundo disco te vienen las versiones en vivo que habíamos hablado del cd que por favor por acá los 6 tracks en vivos que venían en esta versión especial del tour esos 6 tracks vienen ya acá regresemos en el álbum pero incluyendo lo que son la canción de in your face que solamente venía en la versión japonés entonces ya te viene este acá año 2012 estamos hablando de esta parte entonces ya teníamos los coleccionistas nuestra versión de psycho circos en esa época se podría haber llamado esto bootleg pero que pasa que dos años después se saca lo que es kisteria y automáticamente este bootleg se vuelve un counterfeit porque porque ya sale lo que es la versión propia lo tenemos acá tipo 3d en el box set de kisteria entonces ahí está esa es la versión 3d también se te saca lo que es una versión normal lo ponemos en la parte de acá consigna imagen 3d de portada y bueno como coleccionista tienes que tener las dos versiones y ya que en la parte de acá vemos la parte final lo que es el contenido en estas tres versiones es el mismo tampoco se incluyó lo que es in your face por más de que era una versión especial del kisteria ok y bueno si vamos avanzando ya vamos casi llegando al final tenemos a propósito de lo que justamente sacó kiss online en este viernes que pasó ediciones muy limitadas de psycho circos que se acabaron en pocos minutos se podría decir que inclusive no sé ustedes pero a mí la publicidad me llega como 5 horas después que ya se agotó todo hay previamente ya la versión en picture vinil de psycho circos con las heces alemanas que es lo que te incluye esta versión picture vinil es todo el contenido del álbum todo lo que acabamos de ver en el álbum normal te viene en este disco o sea estamos simulando a lo que fue la versión counterfeit que ya se hizo después ya ya perdón empezó como gol y se hizo counterfeit que te venía en un disco todo el concierto pero este en cambio te venía también el segundo en vivo entonces también picture vinil en vivo con esos seis tracks grabados en indiana incluyendo lo que es el bonus track de in your face ok y bueno ya estamos ya llegando como les dije al final tenemos algo adicional en la parte de acá arriba por favor tenemos lo que son el famoso juego de psycho circos de nightmare child que se sacó en esa época para pc un juego bastante interesante de primera persona es muy bonito aquí tenemos lo que es el disco en sí del álbum te venía hasta un booklet respectivo aquí muy bien eso era lo bonito coleccionar las cosas originales porque hasta te costaba conseguirlas ahora no sé cómo se disfruta mucho cuando fácilmente se las consigo se las baja pero bueno eso sería otro tema y otro tópico y creo que estamos llegando ahora sí al final de este video que se nos hemos extendido un poquito más pero la situación lo ameritaba pues es aniversario número 25 de psycho circos hemos construido como pueden ver una torre bastante psicótica se puede ver y aquí con la cereza del pastel siempre a Mr. Simons en la punta del mismo te saludo Cesar Ron desde la mitad del mundo y como siempre no te olvides de suscribirte a mi canal Kiss Collector CAE Cesar Ron donde cada día subimos nuevos videos de nuestras colecciones y hablamos en tu idioma y obviamente también ponemos subtítulos para el resto de fans de Kiss y lo último únete a mi grupo de Facebook que se llama Today in Kiss Story but in video porque en video porque eso es lo que nos marca la diferencia que proyectamos y mostramos lo que tenemos fuerte abrazo a todos bendiciones Equipo Psycho